Másueles, primer lugar, Juan Sánchez, como en Albor, dos minutos, como en Albor, dos minutos, como en el seco. Segundo lugar, María Cotrana, como en Albor, dos minutos, como en Albor, dos minutos, como en Albor. Segundo lugar, una cantórba, esta vez, dos minutos, como en Albor. Cuarto lugar, tanto Alba, como en Albor, dos minutos, como en Albor. Segundo lugar, Tauro, 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 Tauro Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Léo! ¡Vamos, Léo! ¡Vamos, Léo! ¡Vamos, Léo! ¡Vamos, Léo! ¡Vale, Flor! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos, Léo! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Matías! ¡Vale, Mato, Mato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.